Nosotros no somos los que más propina pillamos Hay un chaval que es el del pugui Un cochecito para recoger a los socios Literalmente a 100 metros, eh, forza Los socios donde aparcan, donde tienen que venir el club Es que literalmente podrían venir de rodillas Pero bueno, es que escribirás Sí, sí, allí vete unas cosas, tío Este vídeo ya lo estoy subiendo en septiembre Y tenía que haberlo subido en verano Vídeo de verano total Amaquero, un señor que está ahí controlando Oye, que quiero tomar el sol de puta madre Toma tomaca, ¡pum! Bueno, chavales, soy Pablo Soy de la línea Me dedico al tema de mantenimiento de un club de verano Soy amaquero, en verdad Resumidas cuentas Cortamos el césped Ponemos las hamacas Tratamos bien a los señores Tú sabes, estamos ahí para el buen trato de las personas Y para el buen funcionamiento del club Nada más que como te has presentado Yo quiero pensar que eres bastante sinvergüenza Me gusta el cachondeo Pero en verdad mantengo lo que es la postura Tengo ton de gente, en verdad, forza Lo dicen mucho en el trabajo, te lo juro Mira, por ejemplo, yo en verdad En invierno te lo hago en una pollería La pollería de mi suegra ¿La pollería de pollo o pollería de pollo? No, 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 no Un asado ¿Qué? Con las señoras me ven como un chavazo Muy gracioso, muy educado Porque ven que yo los trato también de tú a tú Pero con un respeto En verdad siempre ayudo mucho a las abuelas Porque, no sé, yo si yo socorriste Siempre me ha gustado mucho Ayudar a las personas mayores, hermano Y allí está repleto Vale, pues tío Explícame cómo es el trabajo de un hamaquero Yo tengo costumbre De mañana o de tarde De mañana es la polla Ahí es cuando la gente está haciendo todo el sprint Para coger la primera maca Guau, criminales las peles que hay Llega la señora Se levanta a las 8 de la mañana Y a las 9 está colocando su toalla Porque, pues, se va a desayunar A arreglar sus cosas con el amarillo Y llega, por lo menos, la tía A las 12 de la mañana cuando la dan a la cara Entonces llega uno y te dice A ese sitio ya va ahí Coya con esa toalla cerca de dos Yo voy a coger las cosas Y las voy a quitar Coge el tío Quita las cosas Las pone en una mesa Todo apartado Y planta sus huevos Y después llega Se viene a por ti Y dice ¿Quién ha quitado mis cosas? A lo mejor el otro tampoco está Entonces ya ahí viene el meneo Se pone el otro a buscar al otro El otro que vuelve El otro que no está Ahora vuelve y no está Se menea uno allí Yo por primera y segunda fila Que es viral Lo que es pelea forza La verdad es que Por desgracia nunca vi Mira el primer día que entré Vale Yo empecé eso Corriste allí Pero me vieron así El pibeli ahí Y tú eres jefe Y me dió Vente la maquero Que no hace falta gente Total Llego allí el primer día Forza Y tú mene Yo estoy desubicado hermano Llega un socio Y viene para inflar Dos manquitos Vale Forza Dos manquitos Y me dice Mira perdone Ustedes tenéis una infleta O algo Para inflar los manquitos Digo Caballero Para inflar los manquitos Trae para acá hombre Que yo Inflo los manquitos Me voy con los manquitos Inflo los manquitos Vuelvo para allá caballero Que ya inflo los manquitos Quince pavos de proveer Pero espérate El mismo socio Días después Por lo visto no sé Le habré caído bien No sé qué Me dice Mira Pablo Quédate aquí con los niños Un momento en la piscina Que me voy a cambiar el bañador Se gira en notas Se va corriendo al cuarto de baño Coño y ya está viniendo En plan había sido Quitarse el bañador corriendo Porque claro Los dos niños eran muy chicos No se fijaría lo que fuera Me da 20 pavos Y se va Literalmente por 30 segundos Suelen dar propinas Bastante Después por ejemplo Notas Que trabajaba en la BBC De presentado Poca vergüenza Que da más que el B1 Que en notas Por ponerle la colchoneta Esto todos los días Cogiste a 5 pavos hermano Nos teníamos que pelear Entre todos A ver quién iba a poner la colchoneta O turnarnos Eran 5 pavos fijo Todos los días Ah Una buena señora vino Así un poquito underground Sabe vino de mal a cana hermano Allí hay unos chiques Que son los de no socio Que el día La pareja vale 150 pavos Creo que era Vale Por lo tanto Me dijo la señora Literalmente Que le moviera De un sombrao A otro Y yo 3 metros 20 pavaz Después por ayudar Por ejemplo A una señora El otro día A meterle a la piscina Porque era menos válida También A el propio abuelo Me encanta Porque ha empezado el vídeo Diciendo A mi me encantan los abuelos Coño No te vas a gustar los abuelos Cabrón Se te estás pagando la play 5 Eso viene de acto De lo del socorrismo Y todo eso Yo me iba a la playa Tío Y paseaba a las abuelas A mi esas cosas Me encantaban Tío La verdad ¿Qué expresión en inglés Dirías que es la más útil Que tiene en el trabajo? Half an eye bay Half an eye bay Hermano Oh great Siempre ha desfotado A los gritos Así escribirá Y mi colega siempre Se parte la polla Y me dice Que lo embolico un montón Que lo rayo un montón Porque me pongo a hablar Porque yo en inglés Claro Yo en español Y después hablando en inglés Sale de ahí Y las cosas Barrares Tío Guapísimo Pero siempre Manteniendo la compostura Y siendo educado Los gritos son como Cumplidos de más ¿Sabes lo que te digo? Y educado hermano Llegan Buenos días ¿Cómo estáis? Se paran a los meses Y tienen que pararse Hablar contigo Los madrileños Vienen Que se creen que son Hermanos Que somos andaluces Que no trabajamos No somos esclavos Pa' ustedes Prima No somos esclavos Pa' ustedes Venid de Madrid Muy calentito No hacéis Que os coño Os pase Se te pone un madrileño Ahora mismo delante ¿Qué le dice? Que os calméis Venid de vacaciones Hermanos Y os portáis mal Con nosotros Cuando no deberías así Porque nos desvivimos Con ustedes Y porque tengáis Buen verano Eso le diría A un puto Madrile Con tanta salida Que tienes Tú ligarás Un poquillo Yo que va a forfadir Aparte de porque Tengo novia ¿Sabes? He tenido mano Pa' ligar Todo lo que tú quieras Pero nunca me ha gustado El hecho de tirar Una caña a una tía ¿Sabes lo que te digo? ¿Y no te la han tirado? ¿Sabes lo que pasa? Que las kills Son muy diferentes A las andaluzas Por así decirlo Hermanos Allí No sé hermanos Vas paradas Vas mucho más tapadas Allí no te ven Ni un brasileño Allí Esas cosas No pasan ¿Sabes lo que te digo? El baño Esto me dio el culo Allí cuando viene Una que está buena Y yo esta gente Se ponen loco Porque no vea Pa' que aparezca una Que esté buena Por ello Es criminal Te lo juro Es sinvergüenza Oye claro A mí me dicen El folla ¿Por qué te dicen El folla? Soy el folla familia Por algo hermano Que en verdad Es que tú No pones el disco No hay folla familia Yo cuando empecé a rapear Cuando tenía 13 o 14 años Me fui a una batalla Yo tenía una puesta en escena Sin tener pute de rapear Porque siempre tenía Muy poca vergüenza Hermano Con total Con él le dije Que me iba a follar A la madre A la tabra A la tía Barbaridades De eso de niño De 14 años Te ha cortado Porque ha follado familia Era muy largo Y ya el folla Lo tengo tatuado La F ¿Qué dijo tu madre Cuando lo vio? Que no lo sabe Que no lo sabe Y hace dos años y medio De esto Por favor Y entonces Voy a mi casa Con camiseta Que calor estás pasando En agosto Tienes aire por lo menos Si Una industria Tío Esto es fuerte Menos mal Fuera de la línea Viva la afuera ahora En verdad Aquí es lo mismo Las cosas como son Tampoco creéis esto Que esto es La mafia de Italia Que se ven tiros Por la calle Es más Disculpad al jecireño Pero el jecireño Está como el triple De peor que la línea ¿Sabes lo que te digo? Hay problemas Pero no es tanto como antes Esto está muy quemado Y yo aquí hay controles Yo que sé Forfa a mí me han metido En controles hermano Que le ha faltado Guardia a meterme el nabo Por el culo ¿Sabes lo que te estoy diciendo? En los institutos También tenían muchos problemas Hace muchos años Forfa de con el bullying Y todo Porque había familias Tío A las que se les iba la pinza Porque se ven que tenía Un poder hermano En la zona Que era criminal Entonces eso Muchos niños de la zona Lo hemos pasado Al día de hoy Pasa mucho menos Porque ya te digo Eso se ha expandido a barbate Hermano Ahora entra la cosa Esta huerva Que sí Que sí Que entra Que está al puerto De decir hermano Que todo el mundo Sabéis todo Básicamente Eso se habla hermano Porque al fin y al cabo Ellos lo hablan En verdad también De la noche También podemos hablar Ahí Venga sí De la noche Venga Aguéntame También estuve trabajando En el after polo El sitio donde se juega el polo ¿Sabes lo que es el polo? Lo de los caballos Y los palos Y eso Aquí hay mucho establo Y mucha gente Se dedica al mundo De los caballos Por eso Porque aquí se juega Un torneo muy importante De polo Era el encargado De llevar las botellas A los reservados Tú eres de las bengalitas Ay Con permiso Buenas noches caballeros Me ponía todo No sé qué Allí he visto jugadores De fútbol Hermano Gastarse 6 o 7 mil pavos Mil pavos De propines Y aparecer al rato Después los colegas Y gastarse otros 7 o 8 kilos En alcohol Pacío En plan alcohol A lo mejor Que el tío no se lo iba a beber Que te estamos hablando De fardar hermano De tener aquí 7 botellas de Grey Cook 10 botellas de Moet Ahí sí que vi propinas Gordas de 300 y 400 pavos Hermano El que se lo lleva Triunfo Con 22 años ¿Cuántos trabajos has pasado ya? Yo llevo trabajando De los 15 Esforzo hermano Tú no sabes Lo que es otra cosa Que en el esfuerzo Es que currarse lo digo Yo siempre digo Eso es lo único Que tenemos nuestra palabra Y nuestro esfuerzo hermano Y lo que vayamos a hacer El día de mañana No va a pasar mañana Va a pasar con lo que tú hagas a oír Y hasta si no llega Y yo Pues que no llegue Pero por ti no será Estudiar hermano Que yo no acabé el bachiller Tuve que hacer un medio Estudiar Tener conocimiento Leer a diario hermano Leer noticias Estaros al día Que no os tomen el pelo Botar hermano Que está la cosa muy mala Y yo tenemos que ser Buenas personas El día de mañana Como han sido nuestros padres Tío Ha sido un placer Tenerte por aquí Muchas gracias tío De verdad Pablito WF Va a encontrar una foto De una pisita meando Eso y yo Eso es lo que voy a decir Pues ya sabes Si te ha gustado Pues suelta un like Suscríbete Y la semana que viene Otro video y comas Tiramilla Chau Chau